La selección argentina llegó anoche a Guayaquil para jugarse su última carta de ingreso al Mundial de Rusia 2018. Es que el martes enfrentará a Ecuador desde las 20.30 horas, donde deberá conseguir una victoria obligada, que sería la segunda de toda su historia en la altura de Quito. Además, el plantel de Sampaoli busca adaptarse antes del partido a los 2.850 metros de altura de Ecuador. En las últimas horas, trascendió que el DT Sampaoli mantendría a Ángel Di María para contrarrestar la altura y haría dos cambios que involucrarían a Eduardo Salvio y Enzo Pérez en la formación. Será entonces cuando corroborará si Eber Banega y Alejandro Papu Gómez serán los futbolistas salientes de la formación que viene de empatar sin goles ante Perú en la bombonera. Por otra parte, el técnico oriundo de la ciudad santafesina de Casilda ofrecerá a las 22 horas de Argentina una conferencia de prensa con posterioridad a la práctica definitiva, en la que presentará el equipo que enfrentará al de su tocayo y compatriota Jorge Célico. Mientras tanto, trascendió que la posible formación argentina para este martes ante Ecuador sería Sergio Romero, Gabriel Mercado, Javier Mascherano, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, Lucas Biglia y Enzo Pérez, Eduardo Salvio, Lionel Messi, Ángel Di María y Darío Benedetto.